Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien y bienvenidos a este video donde haremos la review completa del poderosísimo Motorola Edge 50 Ultra. Este dispositivo que ya ha vivido conmigo unas cuantas semanas es una joya. O sea, definitivamente entra a competir con los equipos de gama alta en el mercado actual y tiene todas las credenciales posibles para hacerlo. Así que te cuento todo a continuación. Comenzamos. Este video es patrocinado por DawnWeb. Todos sabemos que crear un sitio web o mantenerlo puede ser algo tedioso y hasta frustrante. Y aquí es donde entra DawnWeb porque gracias a su compatibilidad con WordPress es súper sencillo crear un sitio y darle mantenimiento. Y aparte puedes ganar varios beneficios como por ejemplo en su paquete emprendedor te están ofreciendo 100 GB de almacenamiento SSD. También te incluye un dominio para tu sitio web, cuentas de correo personalizadas y limitadas, certificado SSL gratis y un soporte 24-7 los 365 días del año. Así que no lo pienses más. Crea o migra tu sitio a DawnWeb y si usas mi código de descuento random al momento de contratar tu paquete anual, obtendrás un 20% de descuento extra a lo que ya tienen de promociones. Así que de pagar 487 pesos mexicanos, podrías pagar 389 pesos en el paquete emprendedor por un año. Así que bueno, ahí te lo dejo para que después no digas que no sabías. Links en la descripción. Código de descuento 20%. Muchas gracias DawnWeb. Y ahora sí, continuamos con este video. Efectivamente, como te lo acabo de mencionar hace un momento, este es un gama alta en toda la regla, o sea, todas las especificaciones, la construcción, todos los beneficios y aportes que te da ese teléfono. Tenemos un procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8S generación 3, con 12 GB de memoria RAM más otras 12 de manera virtual, si tú así lo deseas. 512 GB de memoria interna, que desafortunadamente en este caso no se pueden expandir mediante microSD, pero creo que en la mayoría de los equipos que están compitiendo en la gama alta, muy pocos te permiten meterle una microSD. Contamos con Android 14 ya desde que lo sacas de la caja, aunque sí, hay que ser realistas. Motorola no ha sido el mejor en cuanto a política de actualizaciones. No suelen prometer 3 años, 4 años de actualizaciones, pero son un poco lentos. Sin embargo, hay respaldo, no te van a dejar tirados, tú despreocúpate. 4,500 mAh de batería, que este podría ser su único punto débil, dependiendo del tipo de usuario que seas tú, pero eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Y es de 125 watts de potencia, así que por tiempos de recarga, créeme que no te tienes que preocupar absolutamente nada. Ya subí el video del día de uso, te dejo por aquí la tarjetita para que lo vayas a ver, pero déjame te comento que en 15 minutos conectado a la corriente eléctrica, logré recuperar desde un 0% hasta un 88% de la batería. Así que yo creo que en ese aspecto no te tienes que preocupar mucho. Si terminas tu día y te vas a dormir y se te olvida conectar tu teléfono, cuando te despiertes lo conectas, te vas a cambiar, te vas a lavar los dientes, te bañas, lo que sea. Y créeme que para cuando estés listo para salir a la calle, vas a tener el 100% recuperado tranquilamente. También tenemos capacidad de una doble SIM, siempre y cuando una sea física y la otra sea virtual. Y evidentemente, como todo gama alta, tenemos NFC, tenemos habilidad para pagar con G-Pay o Google Pay, de manera inalámbrica, solamente poniendo el teléfono en la terminal o en el despachador para transporte público, etc. Así que ahí lo tienes. Quise sacar de en medio las especificaciones internas porque, como dije, es un gama alta y tiene casi todo lo que un gama alta te está ofreciendo hoy en día. En cuanto al exterior, aquí sí hay diferencias y tenemos que hacerlas notar. Tenemos una pantalla de 6.7 pulgadas con resolución 1.5K con tecnología P.O.LED y que es capaz de correr hasta 144 Hz de tasa de refresco. Este panel, como debe de ser, viene protegido con Gorilla Glass Victus para soportar el día a día. En la parte superior tenemos la cámara selfie, que en este caso es de 50 megapíxeles, y el lector de huellas también viene posicionado bajo pantalla. La pantalla es curva, prácticamente en los cuatro ángulos, con unos colores brutales, que te mueres, de verdad, una muy buena tecnología en este panel. Y con esta tasa de actualización tan rápida, créeme que navegar el teléfono, ver películas, Instagram, todo eso va a ser una joyita. Recuerden que este panel también viene certificado por Pantone, así que los colores que veas en este dispositivo van a ser muy, muy apegados a la realidad. No como con otras marcas que tienden a sobresaturar los colores, no. Aquí se van a ver muy apegados a la realidad, como las personas que están involucradas en crear el contenido, las películas, las series, esperaban que lo disfrutaras o los experimentaras. En la parte inferior tenemos el puerto de carga USB tipo C, nuestro primer altavoz y la bandeja para nuestra nano SIM. Costado derecho, botón de subir y bajar volumen, así como encendido, apagado y bloqueo. En la parte superior tenemos nuestro segundo altavoz dedicado, así como la seriografía de Dolby Atmos y un micrófono para cancelación de ruido. Costado izquierdo viene totalmente virgen. Y la estrella de la noche, o del día, cuando me estés viendo, es la parte trasera. Que en este caso tenemos este acabado en una madera tipo bambú, o en específico el color Nordic Wood, que se ve increíble. Esto de verdad lo aprecio mucho, que Motorola vaya o nos regrese un poco a lo que antes teníamos. Si eres de mi generación, me vas a entender. Así que Motorola, agradezco este gesto. Ojalá veamos más ejemplos en un futuro, porque yo estoy súper feliz y muy contento de poder revivir ese cachito de nostalgia que en algún tiempo tuve con los equipos anteriores de Motorola. Y esto nos lleva a hablar ya de mi experiencia personal de uso. Y en este caso no hay sorpresas. Como ya te lo comenté al principio por las especificaciones, es un equipo gama alta y se comporta como tal. Todas las aplicaciones que le metí, desde Zoom, Teams, que son aplicaciones de reuniones virtuales, con también Google Meet, correos electrónicos, Call of Duty, las aventuras de alto, en fin, toda aplicación que quieras, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, te las va a correr, como si no hubiese pasado nada. Tanto por el procesador, por la RAM, el almacenamiento es bastante bueno. Así que para el usuario cotidiano o un usuario incluso exigente que quiera utilizar este teléfono para el día a día, para el trabajo, para el ocio, para todo, para cámaras, lo tienes cubierto. No hay por dónde verle, no hay que buscarle tres pies al gato, se comporta a la altura. Donde podríamos tener ciertos desacuerdos es en la duración de la batería. 4,500 miliamperios. Para todo este equipo que tenemos en nuestras manos, definitivamente siento que se queda un poquito corto. No tuve una mala experiencia en el tiempo de uso, pero sí esperaba que me durara un poquito más. Aquí hay tres escenarios. Si tú eres una persona que se dedica o que utiliza su teléfono para mera productividad, reuniones virtuales, correos electrónicos, y de repente algo de ocio ahí, que ves videos, que ves TikTok, que ves Instagram, alguna serie o alguna película en Netflix, Prime, Disney+, etc. Este teléfono te va a durar, yo creo que fácilmente dos días cotidianos de uso. Escenario número dos. Si tú eres una persona que hace gaming casual, como es mi caso, obviamente haces todo lo anterior, pero el apartado de juegos, si ocupa un poquito más de tiempo en tu día, yo le pude sacar día y medio, casi los dos días, sin preocuparme. ya que dependiendo del juego que estés utilizando, va a drenar más recursos de la batería para darte el mejor desempeño posible y eso obviamente va a impactar al tiempo de uso. Escenario número tres. Si tú quieres este teléfono para juegos, o eres un gamer de manera profesional, honestamente te la pasas jugando en tu teléfono, y de repente que te metes a TikTok, que te metes a YouTube, que te ves un anime en alguna plataforma digital, el teléfono te va a durar un día, tal vez un poquito menos del día, pero yo creo que un día tranquilo sí te lo puede aguantar. Pero todo esto que te comento, al fin y al cabo no importa tanto porque al tener el cargador incluido de 125 watts, que te puede dar de 0 a un 88% en 15 minutos, para mí es muy difícil ponerme tan quisquilloso si podemos recuperar tanta batería en tan poco tiempo. Al final tú vas a decidir si vale la pena o no, pero yo no me preocuparía. Así que bueno, esto nos lleva a hablar ya del apartado más interesante, perdón, los gestos como clásico Motorola están disponibles, esto nos lleva a hablar de las cámaras, y aquí hay sorpresas tanto buenas como no tan buenas. Como ya se espera, obviamente estarán viendo los ejemplos en este momento en pantalla, los resultados de este teléfono de día y de noche son brutalmente buenos, súper buen HDR, unos colores bastante realistas, o sea, créeme que no les puedo poner ninguna, ninguna pega. Hasta incluso yo te diría que se ven hasta un tanto artísticos, porque dan ese feel como que se tomaron con una cámara un poquito más profesional, y donde me llevé la sorpresa del año, de lo que va del año, es en la cámara selfie. Como dije, tenemos 50 megapíxeles en este sensor también, y los resultados están claramente a la altura del sensor principal, y no me sorprende, creo que por el precio, es una de las mejores cámaras selfies que me he topado en este año, y lo sostengo. En cuanto a los lentes principales, tenemos tres, dos de 50 megapíxeles, y uno de 64 megapíxeles, que es el telefoto, y aquí viene la sorpresa, realmente tenemos tres lentes independientes, aparte de un flash que tiene cuatro LEDs para la potencia, y para el tono de color más realista, aunque sea con fotos nocturnas, utilizando el flash. El primer sensor es el clásico 1X, también tenemos un sensor ultra gran angular, y por último, un telefoto de 3X, que también te da un recorte de 6X, de manera virtual en el sensor, así que créeme que por fotografías, en cualquier ángulo, aquí estás más que cubierto, y con una calidad suprema. Como podrás estar viendo en las imágenes, no se nota una pérdida de calidad, cuando pasamos del ultra gran angular, al 1X y al telefoto. Si me puedo poner quisquilloso, en este caso nada más, es que el telefoto, los colores se tienden a ver un poquito sobresaturados, no tan naturales, pero es algo mínimo, ya que la calidad, pues obviamente hace que no me pueda quejar tanto. Y esto es lo que esperábamos, que por $20,000 pesos, $19,999 pesos, te lleves un teléfono, con tres sensores, súper nítidos, súper potentes, y con este tipo de resultados, y la selfie que no se quede atrás, bravo, motrola, bravo. Y como dije, nada es perfecto, aquí el único punto en contra, nuevamente fue el video, y no tanto el video, en cuanto a calidad de video, sino a los frame rates, que tenemos disponibles, ya que a diferencia del Motorola Edge 40 Ultra, que probamos el año pasado, aquí solamente podemos grabar video, hasta 4K, 30 cuadros por segundo, siendo esta la máxima resolución posible, en ambas cámaras, bueno, en todas las cámaras. El tema viene que con el Edge 40 Ultra, al menos en la cámara principal, el 1X, podríamos grabar incluso, hasta 4K, 60 cuadros por segundo, obviamente todo esto estabilizado, de manera física, con una calidad, bastante aceptable, así que bueno, como dije, no es perfecto, nos quitan 4K 60, pero nos mantienen 4K 30, en todos los sensores, así que al menos en ese aspecto, no nos va tan mal, pero bueno, al final, ahí tienen los resultados, ustedes van a elegir, ustedes van a decidir, si les gustaron o no, lo que si les va a gustar, no me importa quien sean, si o si te tiene que gustar, es el audio, Dolby Atmos, sonido estéreo, una calidad brutal, un volumen, espeluznante, o sea, de lo bueno que es, volumen máximo, cero distorsión, en fin, o sea, mejor te enseño, lo que puedo hacer, y regresamos con las conclusiones, del Motorola Edge 50 Ultra, volvemos, 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 y regresamos, y regresamos, y regresamos, Gracias por ver el video. 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 Lo vale cada centavo. Eso es todo por este video. Espero que te haya ayudado. Que te haya servido. Y nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho. Bye.